Buen día para todos los vecinos de Salto, para toda la ciudad de Salto. Una vez más, Montanari Ford llega a esta hermosa ciudad trayendo todas las novedades y beneficios que ofrece la marca para poder llegar a un cero kilómetro con una financiación muy accesible. En este caso estamos con una novedad a través de una financiación de fábrica, una financiación directa de fábrica. Esto es una posibilidad que da el concesionario oficial para la zona Montanari a los vecinos de Salto de que puedan comprar un auto cero kilómetro directamente a la fábrica sin necesidad de intermediarios, ya sea con agencias o como entidades financieras. En este caso es un negocio directo del cliente directamente con Ford Argentina logrando importantes beneficios tanto en precio, al ser un negocio directo con fábrica van a obtener un importante descuento en el precio de la unidad como así también en requisitos crediticios, al ser una línea de crédito directa sin bancos se van a obviar muchos requisitos crediticios, es decir que se puede acceder a esta financiación únicamente con el DNI, nada más del titular y se van a obviar también lo que son los intereses crediticios porque estamos trabajando a una tasa 0% de interés en la financiación de toda la línea Ford. En este caso estamos acá con uno de los modelos que estamos ofreciendo el nuevo 4K, 5 puertas en la versión nueva, la versión Kinetic Design con una cuota promedio de 3.000 pesos por mes y con un importante beneficio para los vecinos de Salto y con una importante novedad como decía en un principio que es la posibilidad de retirar este auto de una manera rápida y sencilla para todos aquellos clientes que están pensando en cambiar una unidad usada o en comprar un 0 kilómetro arrancando desde cero y no les gusta esperar, no les gustan los sorteos, las licitaciones tenemos una opción muy tentadora que son unidades adjudicadas que están listas para retirar las cuales la van a estar pudiendo retirar con la entrega de un usado o de una integración mínima de un capital de 110.000 pesos, es decir que con 110.000 pesos de entrega o el vehículo usado en su defecto pueden retirar esta unidad que está acá, 0 kilómetro obviamente y la diferencia abonarla en cuotas de 4.600 pesos por mes a todos aquellos televidentes que nos están viendo del otro lado y están interesados en esta propuesta lo que deben hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono ya sea mediante una llamada, puede ser una llamada perdida un mensaje de texto o incluso un whatsapp al teléfono 2477-6241-23 les repito nuevamente el teléfono 2477-6241-23 es el teléfono para ponerse en contacto con nosotros con la gente de Ford Montanari, concesionario oficial en Salto y tener la posibilidad de llegar al 0 kilómetro no solo este modelo, tenemos toda la línea como lo decía recién Fiesta Kinetic en su línea 2018 Nueva EcoSport también en su línea 2018 Ford Focus y también la Ford Ranger, la Pickup todos con el mismo sistema de financiación con tasa 0%, una línea de crédito a sola firma sin interés, sin bancos, sin financieras que se pueda acceder únicamente con el DNI con cuotas muy accesibles que arrancan desde los 3.000 pesos para el auto más económico de ahí para arriba y con esta novedad que estábamos ofreciendo de una entrega express, una entrega más rápida para no ir ni al sorteo ni a licitación que puede ser también una buena opción para todos aquellos nuestros clientes que de hace años atrás ya vienen pagando un plan y todavía no lo han podido retirar tenemos esta nueva posibilidad de que con un capital o un auto usado retiren el auto y el resto lo pagan en cuotas de 4.600 pesos por mes el teléfono nuevamente 2477-6241-23 se comunican al teléfono que aparece en pantalla nos ponemos en contacto con usted acordamos una entrevista y lo vamos a visitar para contarle todas nuestras propuestas